¡Suscríbete! Oh, no, no, no. ¡Oye, bicho! ¡A mí la segunda! ¡After le tiempo, van a caer atrás! ¡¿Cuánto plátanos?! I swear to God, bicho. What you waiting for? Spray the posters, plant the bombs, get the fucking word out! Radio Libertad is waiting to be born! Córrele, chop chop! Members of Puerto Nacionales de Defensa are helping to manage businesses in the industrial sector. Gracias to the military for backing our path to paradise. Good spot for bicho's flyer bombs. Planting explosives in a public area. What could go wrong? Get them! Mira, puma! Yarda, run! Russo, here! Better get back to my graffiti. I know you're there! Can't hide! Come on out! Help! Help! Run! Quit it! Go! 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 Hold up! Here! Mira! Who's over there? Get me there! Help me! Grenade, run! Run! Go! Help me! Go! 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 Get down! La Cámara de la Cámara ¡Mira! ...uter� filling with their lies So if any Aram is led astray by the lies... I think that you are more beautiful, but the President is showing you how we're mor喜 Jennett or in about to climb a mountain... ... to tell you local community主 subtitling. Only then, can our and the universes protect each other. Good spot forैos' flierbombs Hamburgs. Planting explosives in a public area. What could go wrong? No creo que eso es un perro. Todos los ciudadanos que reciban una solicitud para ser visibilitada... ...de la vida dentro de tres días. Recuerden, nada es mejor que la patria. Mejor volver a mi grafitti. Sí, no tenía por qué dispararle a su perro. ¡Oh, por qué! ¡Liz! ¡I need help! Su bote está ahí tirado. All citizens who receive a written request for military service must report to the FND... ¿Por qué un tren waving that over? ¡No! ¡I can't do it! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Mierda! ¡No! ¡Salo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Yara has always been called the crown jewel of the Caribbean. Our people have said this proudly for generations. But remember, this is all the colonizers see. A jewel, an object, one they can own, sell, and control. I better get back to my graffiti. To the Soviets, the colonizers have taken and manipulated our island. Whether pillaging our resources, or even possessing us as slaves. And now that we possess our miracle, our vivio, they covered the jewel once more. But this time, this time... There will be no colonizers. Only consumers. Consumers who will not only pay. But it would be in our arms. I swear... Oh! Looks good. You're a liar. You're a liar. Out. Now. Okay, ok, just don't hurt anybody. See you there, Gatito. Los ciudades de defensa están ayudando a manejar los negocios y el sector industrial. Gracias al ejército por apurar nuestro camino al paraíso. Los ciudades de defensa están ayudando a manejar los negocios de 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 los negocios. Los ciudades de defensa están ayudando a manejar los negocios de los negocios de los negocios de los negocios. Los ciudades de defensa están ayudando a manejar los negocios de los negocios de los negocios de los negocios de los negocios. Y ahora, es nuestra hora. Es hora de terminar con discoordination. Pero hay una palabra que threatens a destruir nuestros sueños antes de ir a la flight. Esa palabra es la palabra. La Lodriga y la Lodriga y la Lodriga son todos los que están entre nosotros y nuestra destino. Son los que se han convertido en la Lodriga. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un mensaje de la línea de Yara. Presidente Antón Castillo. 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 Presidente Antón Castillo I better get back to my graffiti. La vigilancia es la clave para una Yara más contenta y segura. Estén alertos para los yaranos falsos en los cafés, las tiendas, los parques y aún en casa. Los malignos abusan de los no conscientes y los BDP pueden parar esto. Strokes. I got it. Cojone. Love you. A message from the line of Yara. Presidente Anton Castillo. Join me in thanking the brave men and women of the Yara military. By putting on the uniform, they have made a promise to stand between you and the chaos of the Redan. Yara, as your president, I give our soldiers the best training and place only the best weapons in their hands. All for your protection. When they swear their oath of loyalty to me, they become warriors behind each other. When you see a soldier of Yara, it is the duty of every Yara under their protection to stop and thank them for their service. I better get back to my graffiti. En un lugar público o privado. No sé. Solo... ...bluya de violencia criminal y una identificación valiosa ...es elegibles por la salud. Si alguien sospecha de una ofensa criminal ...pueda no acceder a los servicios sociales prior to an investigation and official PPP clearance. Verdaderos yaranos. Sabias palabras de nuestro presidente, Antón Castillo. ¿Estás el otro yaranos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se perjudicará a cualquiera que quede en algún lugar público entre esas horas, sin autorización de extensión oficial! ¡Se perjudicará a quien quede en el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! nos ayudará a reconstruir el paradiso con la velocidad y la velocidad. Me gustaría volver a mi grafitti. Verdaderos yaranas. Sabias palabras de nuestro presidente, Antón Castillo. Hay una puerta dividiendo nuestro país. En una parte, están la clara García y la libertad. Agentes de caos, treachery y destrucción. En la otra, están las verdaderas. Agentes de la verdad, la orden y la desigualdad. Cada yaran debe preguntarse a su propio lado. ¿Dónde estás? No es eso, no es eso. No es eso. Es luz. En el interés de la seguridad pública, los pruebas de seguridad se han realizado por las fuerzas nacionales de defensa. Gracias por su ofrenda. ¡Sinco! ¡Estoy bien! ¡Esta otra vez! ¡Anton Castillo! ¡Sinco! 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 No, 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 man. You're not done. Are you ready for the next step? I'm ready. Okay, so Maria's on her way. There's a banner she's gonna unveil on live TV. And you are gonna swap it out for our banner instead. Oh, I am, am I? It's high up, but you can get there, right? You think Clara's gonna like it? Yeah, go team! I'm into it. Go team. Go team! Unemployment is at an all-time low. Jobs are plentiful. Construction is soaring. Together, we will rebuild paradise. A message from León de Llara. Presidente Antón Castillo. Vigil's gonna be pissed if I don't swap out these buyers. I attended Hieron today. One of our soldiers, one of our finest, laid to rest in the Alasig on soil. A famous Yankee once said, the Tree of Liberty must be refreshed from time to time with the blood of Patriots. That is a lie. The only blood I want to see is the blood of the Libertad de Aristos. We will squeeze them dry on every drop. The blood of Clara Garcia Straitors will be the seed of our prosperity. Most of you. Cada día, nuestros soldados valientes trabajan para controlar a los Yaranos falsos. ¿Se ponen a riesgo? Demuéstrenles su agradecimiento. All citizens must carry two forms of photo ID on them at all times. You are required by law to present your ID to the military or police if requested. Failure to comply will result in your arrest. Un mensaje especial para Yara, del presidente Castillo. We burn it to the ground. Un민oses sugestión 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 confr shouting embotómicas y Jeśliiantes llevó más Nope… Un Sahar. realise que hay un árbol de apoyo que sesan es responsable más bueno que está cometido. Y것 reciente sugestión 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 refuginó concrí libertad caitos sugestión concrí.. ...elar. ¡Ah! 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 Ok, watch yourself, Dani. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!